En el escenario lo entregas todo Refresca tu mundo de música Hola, nosotros somos Attack Over Grace Y nosotros somos Arturo en el bajo Damián en la guitarra Y Evgeni en la guitarra Esteán en la batería Y yo, Sebastián, en la voz Este tema se llama Angels Become Demons Al menos la cantidad Segre otra vez luego de cerca Al menos la cantidad Can't beèg con las cates Before Iisle No No Can't berew con las cates Before Iisle No 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!